El enemigo UAV está en el espacio de aire Ya los mataste Ya los hice mierda Ni los voy a levantar tus fotos Ya, 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 ya Ya nomás me faltan tres ¿Cómo te faltan tres? Es que no, te tienes que subir hasta acá No sé dónde estés Oh, ya voy para allá Oh, estaban allá arriba Sí, me llegaban en un helicóptero No, hay otro equipo acá también Ahorita también los mató Ahorita Ahorita fue corriendo Se fue corriendo Yo no veo a nadie A ver Mándalo, mandalo a la verga A Mexi can fuck you up A Mexi can fuck you up Well, if you guys weren't so rude Maybe we would have picked you up I wanted a bigger squad, but screw you guys I'll take your Tempest though Oh, thank you Cancela este porfa, no Reina Ya te depe mes 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 ¿Qué dices puto manco de mierda? Salte del puto lobby Ya te depe mes Ya, ya vayasen Ah, viene otro carro Si, ahí viene otro No, 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 no No, pero necesitamos matarlo con el sniper, no? No, 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 no Si, pero pues, no, es dificil No, el otro, el escudo Ere más gracia pa, porque nomas lo tengo que matar pa una de laseta Ah, con lo que sea Frensiones pasivas Si Ahí viene el perro Ahí viene Oh, ya, ya va Eh, ya viene alguien, eh Sigue Oh, mira Pero quién está hablando Si no hay nadie Pero están bien lejos ¿Por qué se veían los comms? Sí, pero yo no Menos que me maten Así como te enojas tú Que me dijiste cosas Todavía me acuerdo ¿Cómo me dijiste? ¿Qué me dijiste? No sé Me inventaste la madre Lo debería de haber hasta grabado Lo debería de haber grabado Y subido a TikTok Y a Instagram Mira, mira La voz de alguien Es el mismo barco Nos estará siguiendo como un fantasma Ahí en el aire Ha de ser como un lecho Sí, claro Es un lecho ¿Qué travesía trae los poderes de The Boys? ¿Ya ves que van a meter poderes? ¿Según aquí también va a haber poderes? A la madre A la madre Y no No entiendo ¿Cómo que podemos? ¡Ve, ve, ve! Mi sonada Pues creo que puedes Pero güey Ya nos dejamos de mover Y ahora ya nos Ojo Por acá suenan equipaciones No son estos ¿Qué no dispara a la derecha? Oye ¿Qué es eso? Ojo Ese No, es el de los No, no, no Cuidado Esos son jugadores Reina Están echándole gasolina ¿Quieres que les dispares? Para que se ponga heavy esto A ver si no nos vienen a disparar desde adentro Mira, ahí está uno Te van a querer disparar, Reina Reina Es que a ver si no están haciendo la misión De matar desde arriba del helicóptero Lo peor es que eso tiene muchísima vida Sí, nos van a querer matar, Reina Bajen su pinche helicóptero Para que se los cargue la chingada Se bajó ¿Los mataste? Pues uno se bajó Cuidado, se bajó, ¿eh? Se bajó en el barco Sí, ya sé Oye, pero el helicóptero lo dejaron en el agua, ¿eh? Lo pueden dejar en el agua ¿Necesitas ayuda? ¿Tú traes placas? A ver, ahorita Sí A ver, tengo bomb drone Ahorita lo mando Pero escóndete bien, ¿eh? Oh, no tengo bomb drone Uh, pensaba que tenía Ellos sí tienen Ellos sí tienen Ya se los destruí Eh, me tumbó el bot Tiraron a Bancho ahí, ¿eh? ¿Qué? Reina Que irnos Que irnos, que irnos ¿Por qué siempre me metes en problemas? ¿Por qué siempre me metes en problemas, reina? Que si nos metemos en el agua no nos pueden hacer nada El problema es que no nos van a seguir Yo he visto en un video que era lo mejor que podía hacer dejarlo en el agua Oye, ¿dónde están las misiones que tenemos que hacer? ¿Por qué está marcada una bien lejos la que yo voy a meter? Ah, no, la que tú marcaste Ah, no, la que tú marcaste No, pero pues ¿Qué cancelar? ¿Por qué? ¿No puedo marcar? ¿La cancelamos? Sí, porque ahí están Ahí están A ver, me subo aquí Uh, ahí viene el carro No sé si es Oh, Canvas No, Canvas is going off No, pero son bots Oh, oh, ya me dispararon Pero súbete, ya lo vi Casi lo tumbo Está atrás de la pared Aquí donde está esta palmera Ahí está Ah, ok ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Quieres un team up? Oh, ya sé, ya lo vi Oh, con un lesbio Y se tiró Tumbé a uno, pero se tiró No puede estar aquí Uno estaba allá arriba Cuidado, Reyna No te asomes tanto No importa Yo los monto con el exp Uh, mira, hay Ahí hay otro Oh, mira Eh, me dispararon aquí más Cuidado, tenemos uno a la derecha Reyna, estoy un poquito más para atrás Amar, ya había tumbado uno Uno está por allá A ver, me bajo por acá Para que no me vean A ver No los veo No, es que uno andaba por acá Por la derecha Pero ya no lo veo Alguien está hablando en el chat Yo creo que es de nosotros No, es el mismo güey Es el mismo güey No, en el En el chat de todos Ya tumbé a uno Ok Ok No lo puedo lo... No sé por qué no lo puedo lootear No sé Con cuidado Porque es... Hay más No sé por qué no lo puedo lootear ¿Traes placas? ¿Tú quieres pedir, dude? ¿Tú quieres pedir? No, tengo dos placas Es todo Se nos pueden subir por el otro lado Es el problema Sí, ya sé Hay una... Vi explosión Vi explosión allá Creo que están esperando a que nos vayamos ¿Dónde está el cadáver? Ah, ya lo vi Si quieres yo trato Aquí está dentro Oh Oh, con el SPX Sí Ya no lo... Ni lo revivas Ojo Porque puede haber alguien más Sí A ver Voy bajando Oh Sí es cierto No lo puedo ¿Y eso? Ah Va a ser un bug Ya se salieron, eh Han de haber sido los últimos Sí ¿Y este sí lo puede? Sí Lootealo Sí, ya lo looteé Me va a llevar su arma Aquí hay un Imperium No se puede No Nos va a mandar más lejos ¿Y tú crees que el Heavy Chopper que dejaron allá tiene todavía fuel? Gasolina No creo Pues lo estaban cargando A lo mejor podemos checar Toma, yo tengo teo, yo puedo parar el XP Sí, pero no sé si Sí, pero nada más para ver Pues si quieres ve yendo en lo que a ver voy a la misión Ok Si quieres ve a ver Y si no agarras la lancha y nos vamos a la tienda Y yo agarro el Aquí hay una camioneta Nada más espero que no me vaya a mandar más lejos Bien manco el otro, güey Si yo estaba hasta tratando de lootear o antes No me puedo matar Ultra One you've secured a supply box Move to the next z1 Able Mejor de esto, es un bot Let's see if this Heavy Chopper has fuel Yo creo que todavía tiene gas Porque está prendido Prendido pero en fuego De los disparos que le dio A ver No tengo placas Oh no dice que ya no Paso por ti Se supone que te puedes encontrar Gasolina también aquí Pero está bien difícil Te atropello Te atropello y luego te linteo Estoy tragando monstruos No me puedo salir Corre tú niña de la pistolita hacia allá Yo lo compro Yo lo compro Por eso tú corre hacia el estadio Vas a ir en el estadio Vas a ver No no es cierto Pero en el otro lado Pero si alcanzamos Nada más cuidado con los boots Los boots Lo bueno es que compré placas Por eso es que no me ha valido que ese Perros perros Ya lo pediste ¿verdad? Sí, ya lo pedí Pero pues no está Mientras lo pidas antes del minuto Llega Alcanza a llegar y se alcanza acá Mira ahí viene La nerviosa Y la hice de jugador No he hecho de Ay que se apobre Que se alcanzamos Desesperada Te digo con que le pique A pedirlo antes del minuto Alcanzas Si no no alcanzas Oye Pero si tarda un buen ¿Qué pasó? Ahí reina Reina y sus Disparos Disparos Disparos